¡Ay, señores! Muy buenos días. Es primero de noviembre, dice el calendario. Ellos no lo saben porque yo los voy a agarrar de asalto ahora, pero hay licencias. Hay días en que la vida le da a usted licencia para que usted se cacare solito, como hoy, que es mi cumpleaños. Así que buenos días, buenos días. Se aceptan vistos. Pero muy buen día, entonces. Buenos días, no. Muy buen día. Así que buenos días, Pablo. Buenos días, Nelson. Buenos días al país. Qué bueno que tenemos la oportunidad de disfrutar la vida con ustedes. Bueno, una gran felicidad que tú cumplas un año más de vida. Ya tendremos ocasión. Fuimos sorprendidos de hacer el pedido correspondiente. Los saludos a los amigos televidentes en el Día de Todos los Santos. Un día más con muchas informaciones, señor McKinney. Debe ser un santo chino porque este es de estos programas que uno debería hacerlo en mandarín. Esto es lo que se llama un programa chino porque, salvo una que otra noticia, una de ellas no muy positiva, todo lo que vamos a hablar aquí o casi todo va a girar en torno a ese viaje del presidente a China, por lo que representa, debe representar y ya está representando para el interés nacional. De eso vamos a hablar largo y tendido en las próximas horas. Y como ustedes estuvieron mirando en la programación hace solo unos momentos, llegó el presidente Medina a China. En China y República Dominicana hay una relación de horario diferenciada de 12 horas. O sea, aquí ahora mismo el reloj dice son las 7 y 8 de la mañana, allá son las 7 y 8 de la noche. Y por eso entonces llegó en medio de la nocturnidad. Fíjense ustedes, estamos hablando de que justo en este límite se va a realizar allá una feria empresarial en Shanghái. Y aunque van a estar muchos presidentes ahí, ya se tiene la aclaración de que el presidente Medina será entre esos 18 por lo menos presidentes que están ahí, el único que se va a recibir con condición de una visita de Estado. Porque esto, más que solo una visita a un escenario empresarial, también tiene la connotación de acuerdos que son de carácter diplomático. Y cuando uno es invitado a una boda, el gran momento, el beso, República Dominicana y China establecen relaciones internacionales diplomáticas. Entonces, el gran momento, llegó Danilo a China. Sí, es importante esa aclaración de que no va a haber una minicumbre. Porque el chisme es ese, que como están Serén, está el de Panamá, Valera, está el de Cuba, Diacanelli, que va a haber una reunión de estos presidentes del área latinoamericana con el presidente Chino. No, 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 Danilo lleva su agenda y tiene su reunión. Y además, la expectativa creada, la importancia que se le ha dado a esta reunión, está de sobra motivada. Mire, se trata de la segunda economía más grande del mundo. El principal exportador, importador de bienes de consumo del mundo. Y además, la nación que tiene más reserva de todo el planeta. Tamaña economía que República Dominicana no podía estar al margen. Y además, va a ser un paso de avance, porque nosotros somos el segundo socio comercial de los chinos, tanto en el Caribe como en Centroamérica. Es decir, que es válida la expectativa y también esperamos que sean válidos los acuerdos que surjan. Algunos sectores se han pronunciado de que se den a conocer los acuerdos, obvio. Hay que esperar que se firmen los acuerdos. Es un problema protocolar y son dos estados involucrados para darse a conocer. Es decir, que yo creo que en las próximas horas, o en los próximos dos días, la República Dominicana deberá ser enterada en detalle de todo lo que se suscriba. Se habla de unos 15 acuerdos en diferentes materias. Bueno, saludos, bienvenida a la presencia china del presidente Medina y su amplia comitiva. Y ojalá que la alforja llegue llena de cosas positivas. Unos escasos minutos de retraso, pero informar que va a estar en el Hotel Península. Creo que es importante no solo la visita a la ofrenda floral en la plaza de Tiananmen, plaza histórica y que tiene mucho que ver con las luchas democráticas dentro de un régimen comunista como el chino. Entonces, tiene una simbología muy importante. Pero también se habló mucho de que iba a visitar un museo, un museo bueno. Pues ya se sabe que es el museo a Mao Zedong. Mao Zedong hay que recordar la militancia de izquierda del presidente. Entonces, yo sé que esa visita va a tener un efecto político sentimental especial para el presidente Medina. También decir que esto de la presencia de los 18 presidentes tiene que ver con la inauguración de la gran feria de negocios internacional que se celebra en Shanghai. Entonces, por eso ha habido cierta confusión. Pero no, mire, para que ustedes tengan idea de lo amplio de esta visita y de estas conversaciones, mire, cada ministro que está allá, ustedes saben que el presidente Medina es medio tacaño en eso de los viajes. Lo primero es que con él viajan muy pocas personas. Si viaja un ministro es porque se va a hablar de eso. E incluso él no se devuelve hoy mismo porque no puede. Porque creo que ha dado demostración de ir, qué sé yo, a Panamá. Hace lo que tiene que hacer y la diela no tiene que estar aquí. El hombre que le gusta su cama lo ha demostrado. Ahora es interesante el dato. Miren quiénes están por allá. Miren, para que ustedes vean, ¿eh? Peralta, bueno, es palacio, pero... Donald Guerrero, eso es Hacienda. Hacienda, deuda externa, renegociación de deuda. Nelson Toca, industria y comercio. Francisco Javier García, turismo. Todos esos son acuerdos que tienen que ver con esos sectores y por eso está el encargado ahí. Osmar Benítez, agricultura. Fadul, atención policía nacional, interior y policía, nuestro gravísimo problema de inseguridad ciudadana. Charlie Mariotti se sacó la lotería de Charlie Mariotti. Después debió ir Wilton Guerrero de Baní, pero bueno. O sea que seguro, salud, salud. Perdón, señor Gripe. Seguro que va a salir premiada Monteplata y se lo merece. Rubén Bichara, ahí está el tema que se ha hablado aquí. Ustedes saben que Punta Catalina van a inaugurar las dos plantas y ahí mismo van a llamar a la licitación para dos más. Porque lo que se ha construido Punta Catalina, ya la oferta y la demanda de energía eléctrica hace necesaria dos plantas más. Porque el crecimiento económico, empresarial, industrial tiene algún problema. También está Enrique Ramírez, atención, dirección de aduanas. Creo que estamos recibiendo estas imágenes en vivo, Pablo. No, no, no. Esa es la llegada. Ahí va a saludar, está saludando a la prensa dominicana. Ok. Luisa Fernández, zona franca. Y Rafael Paz, de competitividad. Eso quiere decir que en este viaje se firmarán acuerdos, por lo menos, con Hacienda, Industria y Comercio, Turismo, Agricultura, Interior y Policía. CDE, dirección de aduanas, zona franca y algo que tendrá que ver con la provincia de Montemplata. Por eso se ha hablado, y hay que insistir, en que luego de que esto se firme, al país hay que explicarles con lujo de detalles esos acuerdos. Sobre todo hay un tema que lo voy a dejar para más adelante, que es la decisión del Estado Dominicano en la negociación con los chinos. ¿De qué se va a hacer y a qué se le va a dar prioridad? ¿El ferrocarril Santo Domingo-Santiago o el ferrocarril de transporte y de carga y el centro de negocios en Montecristi, en el puerto, el gran puerto de Manzanillo? Eso está por decidirse y posiblemente después del regreso del presidente lo tendremos claro. Hay que puntualizar, ahí está el momento de la llegada del arribo del presidente Medina, ahí escuché a Catherine que se le metió con una pregunta. O sea, CDN no es solamente el primero de noticias aquí, sino en China, porque estuve monitoreando y los únicos que estábamos ahí en vivo, así, de ahí, fey to fey, era CDN. Entonces nosotros vamos a... Un saludo a Freddy Scott, nuestro reportero gráfico estrella. ¡Let's go! Sentando cátedra ahí. Pero nosotros vamos a estar pendientes de todos los pasos que dé Medina en China. Es decir que a través de CDN ustedes se enterarán de la presencia y lo que haga nuestro mandatario y esa amplia comitiva que también incluye parte de la florinata del empresariado nacional. Entonces ojalá que esos acuerdos, reitero, se habla de unos 15 acuerdos, traigan cosas buenas para la República Dominicana. Ojalá que los chinos no nos enreden la cabulla. Ayer decía yo... No, no, que se habla de que la mayoría de países, y eso se ha comprobado en África, que han entrado en relaciones con China, han incrementado su deuda externa. Porque ellos tienen una manera muy cariñosa, muy dulzona de hacer esos préstamos con donaciones, con compra de productos de esos países, con una facilidad de crediticia inmensa, grandísima. A mí me gusta cuando hacen un préstamo, dicen, tiene una gracia de 25 años. Y dicen, ah no, pues si dentro de 25 años que vamos a comenzar a pagar, sí, pero y los nietos de nosotros, son los que van a estar pagando esas deudas. Pero es provechoso, reitero, no le estoy poniendo pero a las relaciones con los chinos. Además, creo que hemos manejado muy bien, le hemos pasado la mano a nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos, no podemos equivocarnos en eso. Por suerte, la embajadora Robin Bernstein, que reitero, está muy fría en este programa, por lo menos con Pablo y conmigo, ella ha estado por el libro. Y lo último que hizo ayer fue reconocer el derecho soberano a la autodeterminación del pueblo dominicano y establecer las relaciones con quien desee. Claro, eso es para consumo de la prensa. Yo sé que a lo interno, a lo interno hay su bambita, hay su disgusto, y ojalá que en el transcurso de esta visita, y como están tantos presidentes del área allá, no se le ocurra a Estados Unidos comenzar a poner pero, a comenzar a poner objeciones. Nuestro presidente ya está en la República Popular China, allí tendrá una evocación, una remembranza con Mao Zedong. También ya decía el señor McKinney que Danilo Medina, así como ustedes lo ven, viene de la gente de izquierda y de izquierda radical en la UAS. O sea, Danilo no era de los grupos manso, por lo menos de los teóricos, el más radical. Creo que le ha servido de mucho porque conoce la política no solamente desde el punto de vista de la derecha, que se está acodeando con el centro, con la derecha, sino que proviene de las filas de la izquierda y proviene de un partido que se proclamó en un primer momento de liberación nacional. Y tenía mucha vocación, aunque vos decías que eran marxistas, no leninistas, por lo menos el PLD, sus orígenes están en las ideas revolucionarias, en las ideas de izquierda. Entonces yo creo que va a haber un reencuentro allá, por ejemplo la emblemática Plaza Tiananmen, y además el museo al camarada Mao Zedong, que enseñó a mucha gente en este país que ahora están renegando de esas enseñanzas a luchar con razón, con ventaja y sin sobrepasarse. Y lo cierto es que el gobierno chino, este modelo chino va a seguir siendo estudiado, porque es interesante el éxito que ha tenido este modelo de dejar la parte política al Partido Comunista único, un sistema comunista en ese sentido, pero lo que tiene que ver con la economía, abrir la economía a las maneras del capitalismo, las leyes del capitalismo y los resultados están ahí. Claro, está en términos personales el problema de la libertad, que para uno es inaceptable que esto se toque, el precio es demasiado alto, pero de eso se está hablando en el mundo y se va a seguir hablando, incluso cierto pragmatismo del gobierno chino que llama la atención. Por ejemplo, los afectos y cariños de China o Rusia con los países de la órbita soviética o de la órbita china, estaban muy marcados por esa solidaridad. Un poco Estados Unidos ayuda a Israel y a Taiwán y a Corea del Sur, y tú entonces ayudas a Cuba y de esa manera, ¿no? Esta lógica. Los cambios que se han dado en China han sincerizado las relaciones, en el caso latinoamericano, con Cuba y con Venezuela. O sea, no me venga mucha ideología, que estamos hablando de negocio. Espérate. ¿Entiendes? Es importante. ¿Cómo ha cambiado la cosa? No, no, espérate. Mira, República Dominicana te puedo prestar 30 mil millones de pesos a 60 años, con 5 años de gracia, cero mata cero. Sí, pero vamos a hablar de cómo tú me vas a pagar eso. Entonces hay un pragmatismo capitalista, para decirlo de alguna manera, que aleja aquello de la solidaridad. Pero ustedes recuerdan que, por ejemplo, Cuba dice, caramba, qué bien funciona la economía cubana durante la época soviética. Sí, lo que la gente no sabe es que había una cosa que se llamaba el Consejo de Ayuda Mutua Económica, mediante la cual Rusia le compraba el producto cubano principal, que es la caña de azúcar, muy por encima del mercado internacional, y le vendía lo que no tenía Cuba, que era petróleo, a un precio muy por debajo. Del mercado internacional. Entonces, estudiando cualquiera pasa. Lo mismo pasa con Seúl, con Corea del Sur, o el caso de Taiwán. Cuando usted va a Taiwán, usted en Taipei se da cuenta de acá, pero esto parece el diseño arquitectónico, como una ciudad norteamericana. Entonces tenía que ver con eso. Esta sincerización creo que es importante. Sí, pero deja... Y cuando tenemos, disculpa, para ir por esa línea, cuando tenemos tantos países cambiando de modelo político, entonces ver que el éxito de China, en un momento en que se establecen relaciones, se convierte también en un marco a seguir para los demás países, pues es digno de estudio. Estamos hablando de que el modelo político de China no es la democracia que vivimos nosotros, ni siquiera la norteamericana. Estamos hablando de que felizmente los chinos están viviendo una dictadura con apoyo popular, así se puede resumir. Entonces, explícamelo en ese tenor. No, no, lo que te decía es que el sistema político de China es comunista. No hay libertad de expresión, hay un partido único, es una dictadura del proletariado, hasta que tocas la economía. ¿Con apoyo popular? No, con apoyo popular. ¿Por qué la gente de alguna manera... No, porque donde hay represión, tú sabes, tú tienes... O sea, ahí no se juega, ahí no hay libertad. Eso no es decir que tú vas a criticar al presidente y vas a ser un pasquín. No, no, no. En Cuba hay 175... Hubo 175 presos y la evidencia era maquinillas y papel. Entonces, lo que llama la atención es un sistema comunista, sin libertad, partido único, pero que entonces toma el capitalismo, abre la economía al mundo. Y es la negociación de los chinos, de Mao Zedong con Nixon, que de ahí es que vienen esos afectos, y luego con Carter. Entonces, ¿qué ocurre? Que es la tentación, lo que yo decía. O sea, coño, pero resulta que ha dado resultado. En términos puramente económicos, y decenas y decenas han salido de la pobreza, pero con el régimen comunista. Entonces, ahí es que está el dato. Sí, es una nueva China, y creo que Cuba, ahora que está entrando en ese camino, Pablo mencionaba la visita de Nixon a China, eso revolucionó el mundo, eso fue en el 72. Y a partir de ahí fue abriéndose paso a paso China hacia el capitalismo. Yo recuerdo al camarada Teng Xiaoping. O sea, en una parte, una zona de China permitía la libre empresa, eso se fue expandiendo. Ahora, hay otra cosa cuando hablan de seguridad, cuando hablan de intolerancia, cuando hablan de represión, es un estado cerrado, casi policial. Date cuenta de las dificultades que ha tenido Facebook para instalarse allá, que han tenido mucho desacuerdo, porque China quiere su filtro propio, WhatsApp no es así de uso masivo. Y mencionaba Pablo, dijiste que está Monchi Fadulpa allá. Oh, sí, interior y policía. A seguridad ciudadana, pero no necesariamente tenemos que copiar el modelo chino. Hace un tiempo, por el robo de un viper, fusilaban en China. Y hace un tiempo, o sea, estamos hablando de 18 años. No se sigue fusilando. No fue el viper, pero se sigue fusilando igualito. No, y por corrupción, los acusados de corrupción, fusilados, o si no, cadena perpetua. Y hace un tiempo, yo recuerdo, por ahí por el 2001, que se inventaron economizar las municiones, las balas, y lo mataban de tres en fondo con un solo tiro. ¡Pero, per, pera! Mataban tres, acusados de robo, de raterismo, de lo que sea. Es decir que, a lo mejor, salimos fortalecidos en seguridad ciudadana, pero que no venga Monchi de China a fusilarme gente aquí, ¿no? Mira, decir que después de la visita al Museo Mocetún, hay que recordar a las cuatro, que qué chévere, porque entonces más o menos en la misma hora, va a visitar Medina, va a visitar al primer ministro Li Keqiang. Interesante esta, porque el primer ministro es el hombre que maneja el gobierno en el día a día. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? Li Keqiang. Li Keqiang. Li Keqiang. Pero también se va a reunir con el presidente de la República Popular China, que es el mandamás, pero, y con el de la Asamblea Nacional Popular, que es un poco el Reynaldo Paredes allá. Es sumamente importante, porque los préstamos y todo esto, tiene que ver con el señor Li Shanshu. Entonces, son tres entrevistas importantísimas. Ya luego viene lo de la visita. Ahí pasamos a los negocios, porque ya mañana el presidente va a la, se llama, Primera Exposición Internacional de Importación China. Eso es en Shanghai. Entonces, eso va a ser sumamente interesante. Y por eso hay, en esa delegación está, Pedro Brache, Juan Bichini, José González, González Cuadra, Fran Rainieri, Abraham Jasuri, Carlos Martí, Carlos José Martí, Héctor Rizet, José Clase, Fernando Capellán, Mícalo Bermúdez, Fernando Villanueva, y Félix García. No sé por qué el periódico El Día, que es el que estoy viendo, no puso a Manuel Estrella, que también está por allá. Pero ustedes ven, ahí son 12, 13 grandes ligas del empresariado dominicano. Importante. Bien. Avis. En el día de hoy, todavía tenemos que continuar hablando del caso Emely, porque es un tema de justicia, que tiene que ver con la realidad dominicana. Recuerden que nosotros estamos teniendo más de 200 feminicidios al día, y lo que pasa con los grandes casos sensibiliza mucho. No, al día no. Al año. Al año. Dije al día, al año. Al año. Lo que pasa con los casos sensibiliza mucho a la población. El caso Emely fue uno de más de 170 en casi 8 meses. O sea, al final del año, el 2017, como los últimos años, ha aportado cifras que hacen que uno considere que es lo que está ahora mismo haciéndonos tan violentos en el seno de la familia. Fíjense, para concluir, porque es un proceso que ha sido de cara al público, yo, tal vez con mis inquietudes, pienso que me hubiese gustado ver al Ministerio Público navegando más para lo hondo en un factor muy específico. La autopsia del cuerpo a Emely estableció que ella murió por un golpe contuso en la cabeza y por golpes contusos en el vientre que daban claramente el mensaje de un aborto. Entonces, no quedó claro para mí si ese aborto fue quirúrgico o no. Esa es una palabra, una precisión que no hizo el Ministerio Público de tratarse de un aborto quirúrgico, que es lo que se induce. Alguien lo pagó y eso habría tenido un vínculo importante con Marlin Martínez, porque recuerden que la condena para Marlin tendrá que ver si su actuación fue antes o durante la consumación del crimen o después. A partir entonces de esto, su rol de complicidad o no sería admitido por los jueces. Otra cosa que yo pienso en un caso como este queda abierta sobre la mesa para una sociedad que tiene tanta descomposición es, señores, ¿qué lejos se pueden ir las cosas cuando nosotros, como sociedad y como familia, no asumimos régimen de consecuencias para las cosas? Ahora mismo tenemos una gran cantidad de familias en donde mamá es la cabeza y eso compromete a que mamá no esté en la casa en un proceso de crianza. No obstante, el resultado de cómo están siendo los hijos es de mamá y es de papá. ¿Pero qué es lo que pasa? En el pleno día a día, ahora tenemos muchos muchachos metiéndose a las drogas, muchos muchachos metiéndose a robar, muchos muchachos con sexualidad temprano, sexo temprano, y nosotros no les estamos enseñando a ser responsables de sus decisiones y de sus actos. Ese drama familiar no sería el mismo si hubiese tenido una mamá de por medio que asume que su hijo tenga consecuencias por sus actos. Hay muchos muchachos presos hoy por eso. Así de simple. Un crimen que se produjo porque no querían que un niñito no esperado llegara al mundo. Y eso, más que una lectura puramente judicial, tiene un mensaje social que hay que leer en este momento porque tenemos demasiadas familias jugando en esa misma modalidad. No solo hablando de la sexualidad temprana, del sexo temprano, sino también de la descomposición. Entonces, así quiero terminar. Bueno, los muchachos nos prepararon un corte porque es lo último que quiero decir sobre este caso. Miren estas declaraciones porque ahí lo voy a cerrar. Ahora lo que queda es esperar a los jueces, la decisión de los jueces. Por lo demás, todo está dicho. Miren ustedes. Pero mírenme la cara para que se lleve de reflexión lo que le tengo que decir. Si hubiese sido inverso, a mí me habían tenido que matar para que mataran a un hijo tuyo. Tenían que matarme a mí primero. Porque a pesar de todo lo que malo ni ustedes lo que tuvieron me lo hicieron a mí, yo le sigo queriendo a sus hijos. A pesar de todo, Manny Martínez, le di amor sincero a sus hijos. Una madre no manda en los sentimientos de sus hijos. Una madre da consejo y lo sienta aconsejarlo. No iba a votar de mi casa a mi hijo. Y si tenía que irme con ella, yo lo iba a hacer para criar a mi nieto al lado de mi hija. Milo me pide perdón, pero no es un perdón verdadero. No es un perdón donde tú tienes la cara para mirármela y decirme que está arrepentido porque tú no estás arrepentido. A Ada le digo que no, no le puedo mirar la cara. Porque no tuve el valor, no tuve el valor de mirarla la cara y decirle lo que había pasado. Porque si ella es todo eso que ella dijo, ella era una madre para Marlon y para mis hijos. Y yo no tuve el valor de decirle que su hija no tenía vida. Por eso yo fallé. Pero no porque quisiera que nada así sucediera. Y recuerden todas las madres que me juzgan y las que me estén mirando aquí que lo han convertido a una parte en un negocio como un abogado de la parte querellante en sus redes sociales. No quiero ver ninguna madre en el lugar de la licencia pero tampoco la quiero ver en mi lugar. Fíjense ustedes, repito, ya es justicia y lo que queda es esperar a los jueces. Todo lo demás se dijo. Pero como sociedad hay mucho que leer en este caso y es importante que se aprenda la lección. Esa señora dijo, si hubiesen sido tus hijos a mí habría que matarme para que a uno de ellos le quitara la vida. Hemos llegado a pensar en medio de la descomposición que todo da todo y que nada da nada, que todo es nada. Eso no es verdad, señores. Eso no es verdad. Hay gente a la que le pesa el ruedo y yo creo que hay que mantener las lealtades al vínculo familiar y social porque eso genera cambios. A final de cuentas entonces es la lección a la que quiero prestar atención en un momento en que todos estamos como a flor de piel con un caso de violencia como este. Coja la cuota que le toca y póngase el sombrero. No es lo mismo. No es lo mismo en todos los casos. No es lo mismo en todos los casos. Bueno, hay que esperar el miércoles próximo 7, la fecha fijada para la lectura de la sentencia de este caso. Hay otro caso que yo quisiera retomar y es el asunto este de la caravana de migrantes de países de Centroamérica hacia Estados Unidos que está increciendo cada día. Ayer hubo una de 2.000 salvadoreños que cruzaron por Guatemala. Se dice que salió otra de Honduras que fue que comenzó en la fuga y Trump ha dispuesto el envío de 15.000 soldados a la frontera con México lo que han criticado porque dicen que estos soldados no están entrenados para bregar con migrantes con refugiados que para eso existe una guardia fronteriza. El presidente de Estados Unidos dice no, no, ellos lo que van a asistir a esa guardia y a decir lo que le diga la guardia fronteriza. Lo que yo quiero referir de este tema es que no, no es ajeno no solo a los dominicanos sino a ningún país del mundo, del mundo. Es una situación que remite principalmente y primeramente a cada uno de esos países porque resulta que ahora el malo de la película que es malo realmente es Donald Trump. Pero los primeros malos de la película los detectives son los presidentes del Salvador vamos a decirlo así de Honduras de Guatemala. o sea la miseria la represión la delincuencia en esos países es que está obligando a este tipo de fenómeno masivo. Entonces lo primero es que hay que criticar hay que combatir y hay que acompañar a esos pueblos de Honduras de El Salvador de Guatemala y hasta el propio México que son los gobiernos como diría un amigo Trosquita hambriadores o sea que están matando de hambre y que además la inseguridad y la delincuencia obliga a esto ahora bien y por eso digo que es un asunto que nos toca a nosotros porque ahorita tenemos nosotros los dominicanos que aceptar que vengan haitianos en loca caravana a refugiarse por motivos económicos o políticos. Por eso los organismos internacionales comenzando por las Naciones Unidas han sido muy cuidadosos. Guterres el secretario general de la ONU dice bueno hay que respetar el derecho a la frontera y a la soberanía de cada país y en todo caso y así ha dicho la Organización Internacional para los Refugiados debe haber una depuración por los mecanismos establecidos usted que es usted es refugiado político usted está siendo perseguido que es lo que usted usted es un refugiado económico entonces en ese sentido que se hagan las cosas como deben ser yo no me imagino a esta caravana de 7000 de 2000 de 3000 migrantes brincando por la frontera entre México y Estados Unidos me imagino que van a hacer un proceso legal como debe hacerse en todos los países miren que ayer de Puerto Rico la Guardia Costera devolvió a 24 dominicanos que pensaban llegar en Yola o sea no hay por qué se van a meter de manera ilegada a Puerto Rico aunque no sé si ya la situación mejoró en Puerto Rico pero allí están muchos más malos que nosotros entonces reitero lo siguiente esta caravana de migrantes lo que evidencian es la situación en los países que ellos proceden y miren este caso dramático que sucedió ayer en Oaxaca un pueblo mexicano de ahí una organización defensora de los derechos humanos dijo que 500 niños de esa caravana de hondureños padecen enfermedades respiratorias y una mujer embarazada perdió su criatura y se queja este organismo de defensa de los derechos humanos que siente la ausencia del Estado mexicano en su conjunto una ausencia de atención humanitaria real entonces el gobierno mexicano como gobierno no quiere involucrarse aunque es un problema humano que parte el alma como ningún gobierno se va a involucrar sino que se respeten los protocolos establecidos entonces es una situación bastante delicada que reitero ningún país del mundo y mucho menos nosotros los dominicanos que son un país que emigra y que recibe emigrantes podemos permanecer ajenos esto es sumamente peligroso y en los próximos meses y cuidado si años se va a hablar y se tendrá que discutir sobre esa marcha inicial porque esa es la inicial hay fundamentalmente dos argumentos hay un argumento que tiene que ver con el cambio climático yo tuve una cena antes de ayer con donde había funcionarios del programa mundial de alimentos y uno de los técnicos me hablaba de los efectos del cambio climático sobre todo en esos países de Centroamérica que han ido afectando la agricultura y empujando a los productores a los campesinos a ir cambiando de área hasta que me decía él se han visto arrinconados esa es la explicación del cambio climático que explica quiere justificar de alguna manera este asunto pero también está el más peligroso que es el político hay un texto más bien unas declaraciones de Noam Chomsky que remite todo esto al pasado a los últimos 20 40 años y al pésimo comportamiento antidemocrático dictatorial abusivo de los derechos humanos y de la dignidad humana de parte del gobierno de los Estados Unidos hacia estos países y hacia nuestros países latinoamericanos entonces viene el argumento y dice bueno tenemos pobreza porque cada vez que estos países han querido organizarse con gobiernos mínimamente dignos pues vienen los norteamericanos y nos siembran de dictaduras hay que recordar que los norteamericanos se dedicaron a sembrar la América morena y mestiza de dictadores como decía el presidente norteamericano de hijos de puta pero que eran sus hijos de puta ese era el argumento entonces el argumento esto de la cosa política que pueda justificar eso bueno nos llevaría también a la justificación de Haití con el saqueo de los franceses o de nosotros con el saqueo de los españoles entonces hacia donde conduce esto porque si bien hay un aspecto político que uno como acabo de decir reconoce y condena a los Estados Unidos en ese sentido pero ven acá espérate a partir de esa explicación justificación política de represión de establecimiento de dictaduras o de derrocar gobiernos dignos incluso electos democráticamente Honduras el caso de Allende en Chile a partir de ahí con eso se va a justificar lo que está ocurriendo entonces el asunto es peligroso porque yo planteo cosas y me respondo y digo si, si tiene razón los norteamericanos tienen el liderazgo mundial de lo propio sobre todo el liderazgo continental de lo propio por lo que han hecho con nosotros en los últimos desde que comenzó el siglo y aquello del gran hermano y de América para los americanos y dale que te pego sí pero esto está peligroso porque el mismo razonamiento que nosotros podemos aplicarles a norteamericanos o a europeos pueden otros países en este caso Haití decir no pero es que la industria azucarera dominicana se ha sustentado con la mano de obra y la empresa dominicana en la mano de obra el proletariado dominicano ha sido el haitiano y con ese argumento tú venir ya a ir a lo fundamental que es el respeto al derecho soberano de los países por eso desde que esto comenzó hace semanas yo dije atención vamos a prestarle atención a esto porque es muy delicado y va a seguir siendo delicado por eso atención avive el seso y despierte porque yo creo que lo que está ocurriendo en Centroamérica hacia México y Estados Unidos es algo que como aquello que uno decía que pica y se exciende sumamente peligroso yo comencé con una posición muy abierta sobre ese tema y decidí recogerla justamente cuando sobre la mesa se pusieron todos esos argumentos que tienen mucha fuerza para el futuro de la paz del mundo señores porque si de soberanía hablamos que son las grandes conquistas los países tienen que irla manteniendo en el día a día para poder conseguir gobernabilidad y fíjense ustedes en los últimos días hemos estado hablando de salud hay temas que pueden esperar si hay uno que no es la salud y en esta mesa en República Dominicana hay muchos actores los hemos ido entrevistando uno a uno hoy tendremos a otro de esos protagonistas la Asociación Nacional de Clínicas Privadas en la persona de su presidente el señor Rafael Mena con él hablaremos luego de esta pausa usted no se mueve porque sí que hay mucha tela que cortar Rafael Mena con nosotros presidente de Andeclip la Asociación Nacional de Clínicas Privadas buenos días Mena buenos días vamos a comenzar no solamente preguntando sino que tú nos orientes porque ayer se tapó un berenjenal y un corredero que involucra hace días pero ayer fue que fijaron posición radical yo quiero que fije la posición de Andeclip pero que le explique al país qué es esto del proyecto que sometió la superintendencia de salud y riesgos laborales para implementar la estrategia de atención primaria en el segundo y en el tercer nivel en vez del primero ya han dicho ustedes que el proyecto solo beneficia a las ARS que no tienen clínicas ni hospitales ni médicos ni pacientes y lo único que las mueve es el lucro la posición de Andeclip pero explica en el fondo qué es lo que hay fíjese lo que nosotros pensamos que detrás de todo eso hay una actividad económica como fue la entrada de la ley 8701 fundamentalmente porque usted se recordará que la ley 8701 cuando entró a quien ha beneficiado se usó la salud como cebo como carnada pero lo que ha resultado es un beneficio de acumulación de capitales y usted sabe muy bien que en estos momentos hay más de 580 mil millones de pesos como consecuencia de esa salud acumulado para la AFP pero fue por la salud que entró entonces eso es lo fundamental lo que quiere decir quien ordena manda y decida y decide en estos casos son fundamentalmente el capital financiero no las clínicas ni los médicos ni las ciencias ni nadie o sea esos que usted ve ahí son adornos mira ok no sé si le interrumpí la idea o había hecho una cosa no, pero cuál es la discusión esa del segundo y tercer nivel y no el del primero ok lo que pasa es que nosotros decimos que en el la atención primaria también que entre pero que entre por el primer novel que constituye 70% de la población dominicana que no tiene en estos momentos ninguna asistencia que si entra por lo que nosotros entendemos que ahí pueden decir lo que quieran pero solamente un 29% que nosotros manejamos de los pacientes que si entra por ese 29% los pacientes que pagan porque son los que pagan que nosotros manejamos fundamentalmente no estoy hablando de los otros sino estoy diciendo que los otros no tienen derecho sino nosotros nos estamos refiriendo a lo nuestro a los pacientes que pagan sus servicios van a perder lo único democrático que tiene esa ley que es su libre elección si usted si eso si eso entra de esa manera usted va a dejar de ir a las clínicas que usted le tenga confianza y al médico que usted le tenga confianza y nosotros decimos que eso no es posible porque es el que paga precisamente para ir al médico que él le tenga su confianza porque usted como mujer por ejemplo no le gustaría ir a un ginecólogo que no le tenga confianza o llevar a su hijo a un médico que no le tenga confianza o si usted tiene un cirujano que lo va a operar también le gustaría a que usted tiene confianza y que vaya fundamentalmente a esa y que eso se mantenga fundamentalmente a esa relación porque si no se mantiene van a cambiar el nombre pero de hecho lo que va a hacer es que se va a perder lo poco que esa ley tiene que le da algo a los pacientes que es la libre elección y eso ahí es que nosotros decimos que se aplique ese primer nivel o que en el nivel público en el 70% de los pacientes dominicanos en las mil y tantas un app que hay creada que se comience por ahí pero no que comience con nosotros porque el que paga ni siquiera estoy hablando de proletarios ni nada de ese señor que trabaja que son dos cosas diferentes el señor que trabaja va a perder sus derechos y es lo que nosotros estamos reclamando en este momento que se mantenga en algunos aspectos el modelo está queriendo parecerse al de los países desarrollados porque usted no va al médico que quiere sino al que el sistema le envía pero de una manera muy descompensada depende porque eso trae muchos problemas recuerden que Trump usted lo mencionaba en el problema ganó las elecciones por eso en Estados Unidos ese era el segundo tema y ahora los demócratas precisamente le están reclamando cambiarlo el mismo y el tema de la otra elección por lo cual en noviembre ahora se cree que va a perder las elecciones o sea no es que es así de impuestos eso trae mucha mucha controversia y fundamentalmente son modelos que se quieren exportar sobre todo por OPS y ese tipo de organizaciones que son organizaciones colonialistas que lo que quieran nosotros con el coloniaje que ellos se han hecho millonarios a través de los tiempos hay una cosa que yo no entiendo ustedes se quejan de que la CISARIL no consensuó pero dice la CISARIL precisamente que la propuesta de ellos al Consejo Nacional de la Seguridad Social es producto leo de una revisión exhaustiva de las experiencias nacionales e internacionales de numerosas consultas técnicas a sectores especializados pero no lo consultaron a ustedes a nosotros no se nos hizo una consulta ah se le hizo ah pero no es como dice el presidente del colegio médico no lo dijo así él dijo claro que estaban en negociación y no se han terminado se nos dijo mira aquí te van a hacer la cosa pero están por mitad no se han terminado no hemos oído nuestra opinión no han dicho nada se hizo un intento porque usted sabe que de acuerdo a la ley si esto se lleva así nosotros tenemos derecho de ir a los tribunales y reclamar que no se hicieron pero ellos lo hicieron ahora inteligentemente para ti si se consultaron pero nos informaron nada más pero nosotros no pudimos emitir ninguna opinión eso es en términos dominicanos una truchimanería o sea y nosotros sabemos también ese tipo de cosas porque obviamente a quienes se consultaron mire esa página que dice o ese informe que dice tiene ciento y pico de páginas eso se podría hacer en una página en una página porque son es una cosa increíble todo lo que se argumenta precisamente porque yo lo leo obviamente todo lo que se argumenta para tratar de imponer este sistema lo primero dice que comienza violando que nosotros estamos aspirando que se viole la ley 8701 y ellos que han hecho que han hecho mira la ley 8701 dice lo siguiente entre otras muchísimas cosas que a las clínicas lo primero que no han cambiado el nombre ya nosotros no somos médicos ni clínicas prestadores nosotros somos prestadores y usted es cliente eso es lo que y no fuimos nosotros eso fue la bendita la ley 8701 o sea que es para decirte si mira ve yep quitarte usted no sirve usted de ahora en adelante va a hacer lo que yo te diga y eso comenzó por ahí desmitificando se llama esa cuestión desmitificando a los médicos y a las clínicas entonces dice su propia ley a los 10 días de usted de haber presentado un expediente a una RS dada usted debe se debe pagar usted quizá como usted dice no conoce mucho pero yo le puedo asegurar que a nadie ni a una sola le han pagado en ese periodo de tiempo se le paga entre los 60 y 90 días eso se llama violar la ley en lo fundamental porque lo económico independientemente que a mí me guste o no lo económico y lo social es lo que predomina y son los que ordenan deciden mandan ahí se está violando la ley y ha intervenido la cesarea le voy a seguir dando más ejemplos esa misma ley dice mire usted tiene que hacer una compensación de acuerdo a la inflación no siquiera la que ustedes ni la general sino la de salud y que lo haga el banco central el banco central hizo su trabajo hace 15 años de esa situación más o menos y ha determinado ya es más alta pero en ese tiempo determinó que la 19.5% en salud la inflación en la república dominicana usted ha ido a decir que ha aumentado a las clínicas y a los médicos usted ha ido a decir eso nunca entonces viola la ley y no quiere a nosotros aplicar la ley y acosando a nosotros de que nosotros lo estamos violando con ese documento así no se puede Mena no hemos sentado en esa silla a ningún sector que esté de acuerdo con la ley pero a final de cuentas veo que todos están haciendo un trabajo muy pasivo para que se revise esa ley nunca fue más comercial la salud desde afuera el paciente entiende que nunca fue más difícil accesar al sistema a un costo que sea viable para su economía pero ustedes entonces dicen que en esa economía ustedes no bailan que ahora mismo van a hacer ni bailamos ni tocamos ok mejor todavía y cuál va a ser su rol para que entonces todo esto se ponga en un contexto sano no para la sociedad pero fíjese que esa ley hay que cambiarla oye es muy amplio lo que ustedes me están sometiendo y me están preguntando esa ley hay que cambiarla entera de la A a la Z fíjese usted porque yo le digo esto usted ha oído decir que las clínicas y los médicos están representados en ese museo no lo que sabemos de eso no están usted ha oído hablar de Beto ¿quiénes tienen el Beto? lo tiene la empresa privada que nosotros pertenecemos a ella pero somos la cenicienta de eso y y lo tienen los funcionarios sindicales y lo tiene el Estado nosotros decimos que no que ahí nada más puede tener Beto el gobierno no tiene que ser no quiere decir que sea este sino el gobierno de turno porque es el Estado es el que debe controlar y regular la situación no que cuando haya un sector que se le afecte sus intereses la Beto pues a ese no vamos a llegar nunca a ningún lado entonces nosotros decimos bueno hay que cambiarlo entero no ha habido ellos se burlan de mí cuando yo digo que ese consejo hay que dinamitarlo eso hay que cambiarlo entero porque es el que no prospera hay que dinamitarlo entonces yo decir que soy un acto terrorista yo coincido coincido contigo mena coincidimos poco a veces nosotros bueno pero algo de algo coincido contigo en eso del poder de Beto fíjate que en estos días se tuvo que parir con mucha presión una resolución porque los empresarios vamos a llamarla así porque es un negocio vetaban todo usted iba y ponía una queja por esto un reclamo ellos lo vetaron entonces eso entraba en la calenda griega y se modificó eso entonces yo creo que sí que hay que cambiar muchas cosas es muy amplio pero tal vez tú podrás decirnos qué cosas específicas hay que cambiar porque lo de ustedes y los empresarios bueno ustedes son empresarios también no es ni siquiera una relación de amor y desamor es un conflicto de interés no no pero en el conflicto de amor y de dinero recuérdate que el dinero convierte al odio en amor y el amor en odio o sea eso no lo dije yo sino un amigo tuyo que hace tiempo y al idiota lo hace inteligente y al inteligente lo hace idiota porque tú dices que los que están ganando dinero y que hasta se lo llevan del país yo dije que se llevan del país yo dije que están acumulando están acumulando no no sí porque violarían la ley o sea cuál es el esquema que eso nos remite incluso al ejercicio de la medicina a los comportamientos éticos cuál es el esquema que ustedes están denunciando no no a nosotros no impone que es diferente nosotros no negociamos ese es el problema fíjense cuando nosotros protestamos en aquella época y decíamos miren nosotros queremos pertenecer al consejo de la seguridad social entonces ¿sabes lo que nos decían? no porque ustedes tienen interés ¿y ellos? ¿qué tienen? ¿qué tienen ellos? entonces fíjense cómo es la cosa o sea todo hay todo absolutamente todo fue impuesto a nosotros no se nos consultó para nada lo único poco democrático como yo decía un momentito que tiene esa ley es la libre visión y es lo que nosotros le estamos diciendo a los pacientes que lo defiendan porque después de todo nosotros vamos a seguir viviendo lo que van a ser más perjudicados son los pacientes que van a tener que ir al médico que ellos le digan cuando le digan y le van a decir no no usted no va a ir para esta clínica sino usted va a ir para la otra una corrección un paciente no el cliente bueno eso no eso es otra cosa que no hay impuesto clientes y proveedores de servicios verdad son dos cosas que nos pusieron al inicio pero a usted no le gustaría que le diga yo soy un cliente que tengo la protota grande ahora sino a usted le gustaría que lo trate como paciente o sea que ese es el problema verdad hay un enfoque para poner a Santiago como capital de este planteamiento que voy a hacer allá tenemos una ciudad en donde la medicina la inversión en el sector médico ha sido muy evidente una economía creciendo todas las clínicas están en expansión o sea la cosa no está mala yo creo que quizá usted está parcializada con eso no 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 allá hay inversiones ahora mismo de remodelación y de inversión multimillonaria en todas las clínicas yo las conozco todas entonces hay inversión en la unión médica nuevo pabellón está ampliando también la clínica que es de Utesa está también que es el centro médico el centro médico Sibau Utesa está Corominas y ni ampliar lo que ha representado el HOMS o sea tenemos un capital económico muy enfocado en la medicina ahí entonces el negocio no está mal en ese contexto le pregunto lo que decía de que el paciente sería perjudicado es relativo ahora vemos al gobierno invirtiendo también mucho en la salud en los edificios en los hospitales ¿cómo eso les está afectando? ¿cómo ustedes proyectan que eso los va a afectar? fíjense comenzando por Santiago como usted dice que es la capital de Sibau recuerden yo soy de Puerto Plata por ese caso o sea que yo conozco bien la cosa no es tan cierto como usted lo ve en Santo Domingo nosotros somos altamente perjudicados porque hay otro oígame cada vez que usted habla cada vez que yo hablo hay un problema Santiago no tiene el problema que tenemos en Santo Domingo Santiago no tiene ¿ustedes saben cuánto le dan a los patronatos aquí en Santo Domingo? mil cincuenta millones a dos instituciones nada más le dan mil cincuenta millones de subvenciones al año que Santiago entero no lo produce entonces Santiago tampoco tiene esa competencia de ese leal que tenemos nosotros no tiene no tiene eso aquí hay más de diez patronatos que le dan dinero mensual y le pagan la secretaria y le pagan todo ese tipo de cosas Santiago no tiene ese problema Santiago solamente tiene un problema de ese tipo de cosas que fue el HOMS que usted mencionaba yo no sé si usted sabe que yo tuve un problema cuando yo fui por allá en ese momento que es un de cuarenta y dos millones de dólares que multiplique cuántos son entonces cuatro instituciones como usted ha mencionado no significan nada absolutamente en relación a lo que el progreso de capital cuando hay tanto dinero invertido entonces Santiago tiene esa ventaja y ojalá la pudiera mantener porque si le hacen el hospital de Macorís que va a ser regional y va a ser igual que eso lo van a sentir y si le hacen el de Mao por esa área por ahí lo van a sentir en el sentido de que no pagan impuestos porque los de aquí tampoco además que le dan los miles y miles de millones no pagan impuestos ni compran tierra ni construcciones ni equipos ni nada o sea fíjese usted todo lo que usted ha destapado con ese tipo de cosas pero visto así en corto plazo vamos a tener las clínicas quebradas todas bueno que en Santo Domingo están Santo Domingo aquí han desaparecido clínicas que tengan malo de capital extranjero español y venezolano y americano también y se están construyendo más porque no es posible usted competir con el capital bueno un pequeño capital lo convierte entre capitales pequeños por eso desapareció y un capital pequeño no puede un capital competir con un capital grande cuando usted tiene 100 millones de dólares invertido en un sitio ¿cómo puede convertir uno de 10 o 20 millones? no es posible te va a abaratar los costos te va a abaratar los costos no te va vamos a ver claro porque no puede suceder fíjese cuando entró aquí la privatización de neoliberalismo en el 96 por ahí no se veía nada de ese tipo de cosas y la clínica y los médicos que estábamos ciegos nos quedamos callados un ejemplo que les voy a dar mire una institución que yo conozco que pagaba 30 o 35 mil pesos en esa época mensuales sin gancho sin gancho que significa en el lenguaje de Santo Domingo sin robarse pagaba 30 o 35 mil pesos hoy en día esa misma institución paga 3 o 4 millones de pesos entonces ¿cómo es posible? ¿cuántos aumentos salariales han habido después de eso? más de 5 aumentos salariales a nosotros no se nos ha aumentado ha habido que crear personal de seguridad yo no sé si usted ve en cada clínica usted tiene que tener un ejército particular ¿usted cree que eso es gratis? y adaptarse a los nuevos tiempos de computaciones y ese tipo hay que dejar dentro de su departamento usted cree que eso es gratis entonces ningún capital pequeño aguanta eso eso tiene que ser para los capitales grandes necesariamente entonces los capitales pequeños y la clínica pequeña y los médicos se van a convertir en simples asalariados y que disculpa Nelson ¿qué fórmula ustedes van a utilizar para enfrentar esa eso es lo que estamos tratando esa realidad que es inminente Nelson me lo preguntó desde el inicio porque él sabe de esa cuestión hace tiempo así como tú lo ves el más viejo de la misma edad que yo y casi y casi del mismo tronco porque tú eres talinita y yo era trosquita estamos al revés porque los trosquitas traicionaron a Stalin bueno no entremos no entremos en eso pero ustedes ahora vienen ellos con discusión ideológica ustedes 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 tienen dificultades en la clínica el pez grande se come al pequeño pero ustedes también se inventan la manera de sobrevivir déjame ver un ejemplo que tal vez es arbitrario hubo un informe que circuló en días recientes elaborado sobre la base de datos de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia son los primeros que son dos organizaciones enemigas de nosotros ah bueno que dice que República Dominicana es líder en el mundo en el nacimiento por cesárea 58% seguido de Brasil con un 55% al médico le conviene hacer su cesárea probablemente entre ese liderazgo ustedes consiguen manera para supervivir haciendo cesáreas tú vas a oír la respuesta a esa situación por eso yo no sabía que me ibas a preguntar eso y te dije eso si tú quieres decir a priori de la OPS y ese tipo de cosas lo primero que ellos tenían como líder en el mundo era México y después parece que no lo veo muy bien se lo pasaron a Brasil eso hace 5 o 6 años ahora se lo pasaron a la República Dominicana ese liderazgo por la misma razón de que esa gente sirve a sus intereses ahora ten pendiente lo siguiente la República Dominicana ¿cuál es el país líder en embarazos adolescentes? una muchachita de 14 o 15 años puede parir no puede parir generalmente si lo para tiene problemas entonces eso ha hecho que aumente la cesárea en cuanto al pago pagan lo mismo si a un parto y una cesárea te pagan igual pero eso no es lo que hemos dominado hasta ahora que un parto y una cesárea paguen lo mismo se ha dado por sentado que hay un margen mayor para la cesárea no, no, no eso no es verdad a la clínica le pagan igual y a los médicos también 14 mil pesos si usted quiere buclo buen dato sigue ese es un dato que marcaría la diferencia ahora porque menos nos sorprende no, no, no igual 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 no digo que no haya uno no, no pero por ejemplo recuérdese que esta situación de esta privatización en esta forma también ha llevado al monopolio o conllevado al monopolio si usted quiere porque el monopolio usted me dice decirle muchas cosas después el monopolio que predomina en las clínicas y en este momento y en los médicos solamente tres de lo que a nosotros nos interesa porque puede haber otras cosas que no pero el 95% de los pacientes que nosotros manejamos pertenecen a 3 o 4 RS y si eso no es monopolio que entonces eso es lo que lo pagan esas instituciones pero hay una ecuación indiscutiblemente hay una ecuación económica distinta cuando se trata de cesárea hay más participantes hay más dinero en juego en la mesa no, no, no ahora tú vas a discutir con menos 14 mil pesos promedio sí, promedio déjame seguirle eso déjame seguirle diciendo eso por ese lado y en segundo lugar esta misma ley ha contribuido también al problema legal usted se olvidó de eso el problema legal ahora después de la entrada de esta ley aquí todos los días hay demanda con razón o sin razón no estoy ocupando eso con razón o sin razón a los médicos y usted cree que es gracioso un médico tener que aunque no tenga razón tener que ir a un tribunal todos los días o cada vez que lo cite y que le mandan el acto de aguacil que le manda esto y se lo manda delante de sus familiares delante de los pacientes y delante de todo el mundo y que tenga que ir con razón y sin razón entonces eso ha contribuido también que los médicos caigan en estado de pánico si a usted entonces tiene un paciente en una labor de parto y el paciente el muchacho suyo después no le aprende en la escuela no le aprende tiene problemas de convulsiones y ese tipo de cosas ¿quién es responsable? el médico entonces el médico aprendió eso también y esto en estos últimos días usted sabe donde son las mayores demandas son los ginecólogos en los ginecólogos ustedes eran las mayores demandas y después siguen los anestesiólogos y mena pero eso es sano porque ahora vivimos en un estado de derecho durante mucho tiempo la gente está batada ¿y a qué usted llama derecho? ¿cuál es derecho? que la gente puede reclamar en un escenario judicial los hechos que le afectan sí pero eso se ha convertido en un negocio ese es el problema precisamente porque ahora los que están buscando dinero porque si fuera realmente para resolver los problemas médicos y si hicieran conferencias y si enseñaran a los médicos son dos cosas muy diferentes eso se ha convertido a ver cuántos miles de pesos yo puedo conseguir con mi seguro porque así la cosa no trate de engañarme porque usted sabe yo soy un poquito más viejo que usted eso es puramente comercial pero comercial también en la actividad del médico no, no la impusieron bueno, es cierto su sociedad a la que aparentemente usted defiende ese tipo de clase le dice mira médico tú eres un tipo muy ñoño tú eres un tipo que tiene apariencia de que eres piadoso miren, yo te voy a quitar esas cosas yo te voy a pagar 100 pesos para que tú hagas lo que yo diga eso es lo que ha pasado bueno, mena yo espero yo espero que la lucha de ustedes ahí hay un frente único de acción la clínica el colegio médico la sociedad especializada la sociedad especializada yo espero que le vaya bien en esta lucha aunque ya tú de entrada dice que la fuerza el poder y el dinero está del otro lado y tiene el ampaya a favor sí, pero también nosotros ahora ven vas a tener que tener en cuenta que nosotros lucimos tontos pero no tanto nosotros uno de esos monopolios que tiene la S le vamos a decir no te vamos a ver ningún paciente ni en Santiago ni aquí ni en ningún lado y vamos a ver como decimos por allá si hagamos la opela bueno, ya está hecha la advertencia hay un problema montado vamos a agradecer de tu presencia en el foco matinal no, muchas gracias por haberme invitado y además ustedes han demostrado que ustedes no son represivos que ustedes permiten que uno se exprese libremente la tolerancia la tolerancia y hay que volver hay que volver bueno, continuamos con el foco matinal bien, estamos en la antesala de un fin de semana largo el fin de semana de la de la constitución de la república para los que no se han enterado la constitución es el 6 se mueve el feriado para el lunes 5 y es ocasión que mucha gente aprovecha para desplazarse fundamentalmente hacia puntos de pueblos del interior del país y que bueno que tenemos por aquí a representantes de la comisión militar y policial del ministerio de obras públicas que tienen un dispositivo especial instalado para esta ocasión como lo hacen siempre en los largos feriados con nosotros el capitán de navío Luis Manuel Félix José que es el director de la comisión y la teniente de fragata médico Ana Gabriel Beatriz saludos señores muy buenos días señor para nosotros más que un placer es un privilegio estar aquí esta mañana y queremos resaltar que la comisión militar y policial que es una dependencia del ministerio de defensa adscrita al ministerio de obras públicas por instrucciones precisas del licenciado Gonzalo Castillo ministro de obras públicas siguiendo los lineamientos del excelentísimo señor presidente constitucional de la república ha dispuesto para este fin de semana largo un amplio operativo especialmente desde el viernes mañana desde el mediodía hasta el martes al mediodía también en este amplio operativo nosotros tendremos desplegada 284 unidades 18 centros asistenciales y entre esos centros asistenciales tendremos 24 ambulancias con el sistema TDA sistema avanzado de atenciones médicas tendremos 18 talleres gomeros móviles además de esto también tendremos 24 grúas en toda la geografía nacional nuestra cobertura será en los 2843 kilómetros lineales que tiene el país para darle seguridad asistencia y protección a todos los ciudadanos que se desplacen a las distintas regiones del país nuestra cobertura se ha ampliado a nivel nacional con estos dispositivos con estas unidades de patrulla las cuales estarán operando 24 horas durante este fin de semana largo a nivel nacional esto es para brindarle seguridad asistencia y protección a todos nuestros ciudadanos que se desplacen a las distintas regiones del país según la experiencia según la experiencia de ustedes en el día a día cuáles son las autopistas que le provocan mayor atención cuando hacen la colocación de estas brigadas bueno nosotros hacemos un levantamiento y identificamos los puntos críticos en este operativo estamos disponiendo de 20 unidades más de refuerzo estableciendo puntos críticos y lugares donde la persona comúnmente se dirigen a esto pero cuáles son esas autopistas que generan los puntos más críticos bueno la autopista del coral tenemos también la autovía del este que prácticamente tenemos algunos puntos identificados como puntos negros puntos donde ocurren mayor incidencia es interesante decir que la gente porque cuando va en esos tramos tiene más cuidado cuando estamos hablando de la autopista del este cuáles son los puntos más críticos bueno los puntos más críticos que nosotros hemos identificado son el tramo de cumayaza donde se encuentra la cumayaza hay un área ahí próximo después de la parada del tamarindo que le llaman comúnmente la curva de la muerte ahí nosotros instalamos un dispositivo completo con ambulancia grúa taller gomero y una unidad de patrulla esto también próximo al próximo a donde le llaman la zona de próximo al peaje de la romana hay una zona donde comúnmente ocurren deslizamientos y ahí el el kit o el centro de servicio asistencial que tenemos en el peaje de la romana le da asistencia rápidamente a cualquier incidencia que se presente en ese punto doctora Fernández cuál es el procedimiento a seguir en caso de accidente en que resulten personas lesionadas o sea se le brinda los primeros auxilios ustedes tienen ambulancia lo trasladan al hospital más cercano cuál es el procedimiento sí muy buenos días señor muchísimas gracias por la invitación prácticamente a nivel nacional como ya había significado nuestro señor director nuestras unidades de emergencia clasificadas según su habilitación como de transporte vital avanzado dan asistencia oportuna con un buen tiempo de respuesta ante cualquier evento que se pueda presentar y están colocadas en puntos de alta incidencia de accidente de tránsito estas unidades tienen son medicalizadas tienen médicos a bordo con capacitación nacional y acreditaciones internacionales en manejo avanzado de trauma de soporte vital básico y también especificados en casos clínicos que se presentan en la carretera cuando ocurre un accidente se levanta la alerta inmediatamente la patrulla de carretera o es despachado el dispositivo para no solamente hacer el perimetraje y el cuidado sino también que cuando la ambulancia llegue el personal tenga la seguridad pertinente este personal médico cuenta con todos los equipos necesarios de EPP equipo de protección personal así como pueden visualizarlos tienen cascos de protección rodilleras y inmediatamente se acerca a la víctima pues ahí con todo el perimetraje y la capacitación con la que contamos se le da una asistencia acaba de significar que en nuestro país una de las grandes epidemias son los accidentes de tránsito y un porciento muy alto de estos accidentes nos dejan traumas politraumatizados personas que sus traumas pueden significar o llevarlos a perder la vida entonces nosotros el ministerio de obras públicas a través de la comisión militar y policial se ha enfrascado en esta misión de dar el soporte a todos estos ciudadanos de mayor calidad y ser llevados al centro asistencial del tercer nivel más próximo o oportuno según la lesión o necesidades que tenga cualquier víctima a propósito de estos operativos que en los últimos años han sido constantes cada vez que hay un largo feriado ¿han podido hacer una relación de estadísticas de números de que esto ayude a bajar el índice de accidentes de tránsito en las autopistas? Sí nosotros el número de asistencia principalmente desde la creación que fue a finales del 2012 nosotros empezamos las operaciones con 12 unidades patrulleras ya nosotros tenemos 284 unidades patrulleras a nivel nacional y logramos el 6 de diciembre del año pasado completar el número de asistencia de un millón nosotros llevamos un millón 405 mil asistencia y tenemos proyectada para final de año completar el millón y medio de asistencia nosotros a medida que suceden eventos a medida que una persona se le ofrece una asistencia por cualquier de perfecto en su vehículo falla mecánica porque se quede en la carretera nosotros además de la asistencia también le damos seguridad y protección o sea si un vehículo se queda en la carretera en un lugar oscuro nosotros ponemos una unidad con su centella detrás de él y hasta que ese vehículo no resuelva su problema hasta que el vehículo no sea trasladado en una grúa hasta que el vehículo no resuelva su problema mecánico esa unidad permanece ahí si tiene que estar 24 horas ahí ahí permanece y esto ha bajado significativamente los números de accidentes en la carretera y es de gran satisfacción inclusive para uno que lleva los reportes diarios de esta asistencia cuando al día siguiente en la mañana no recibe cero incidencia de muerte sabemos que hay muchas imprudencias hay muchas personas que no no preven cómo están sus neumáticos cómo que su vehículo no presente ningún fallo antes de salir pero la función de nosotros es dar seguridad asistencia y protección 24 horas en la carretera ¿cuál es el servicio que más requieren? imagino que es neumático pero también veo que ustedes tienen unos talleres por ejemplo para el Cibao donde encima montar el peaje hay como como un taller me imagino que eso está ustedes a un vehículo que tiene un fallo mecánico ustedes le dan los primeros auxilios vamos a decir así pero me imagino que hay servicios que ustedes no pueden dar que simplemente no sé si ustedes buscan la grúa ¿cuál es el servicio que más les requiere y la falla mecánica? nosotros tenemos un 46% en fallas mecánicas un 31% en neumáticos un 13% en combustible un 1% en asistencia médica por grúa un 1% en asistencia médica por servicio de ambulancia y un 2% en asistencia por accidentes de tránsito nosotros tenemos como les digo en todos los peajes del país tenemos centros asistenciales que son los KIP estos vehículos si la falla es leve nosotros le corregimos inmediatamente la falla porque tenemos un personal capacitado y a diariamente se capacita el personal inclusive tenemos talleres con InfoT que se le están dando técnicas básicas de mecánica al personal para que cualquier falla mecánica cualquier correa cualquier falta de Kulan en fin cualquier cosa sencilla que a veces en muchas ocasiones las mujeres le conocen este miembro de la patrulla pueda resolverlo si no lo resuelve entonces lo resuelven nuestros equipos de talleres móviles que para este operativo tendremos 15 talleres móviles moviéndose con mecánicos a nivel nacional para corregir esas fallas si esa falla no la corrigen entonces se lleva el vehículo a donde están nuestros centros asistenciales y se corrigen si no se corrigen ahí entonces le trasladamos el vehículo en una grúa hasta donde yo lo necesite hay que repetirle a la gente que esos servicios son gratuitos son gratuitos si gratuitos para toda la ciudadanía en general solamente llamando a nuestro call center al 829 688 1000 estaremos llegando inmediatamente así que esos números hay que tenerlos una pregunta importante en las autopistas dominicanas sabemos que uno de los temas es la velocidad ustedes han comenzado a manejar control de la velocidad con dispositivos que tan abarcante es esto porque como que en un momento se notan en otro momento se notan menos han conseguido que eso genere un impacto y de cuantos dispositivos ahora mismo estamos hablando cuenta el sistema vial si nosotros tenemos 284 unidades de patrulla nosotros estas unidades de patrulla se mantienen cada unidad tiene un dispositivo para control de velocidad bueno la mayoría de las unidades lo tienen principalmente en las carreteras donde son pistas como por ejemplo la autovía del coral la autovía del este algunos tramos de las autopistas duarte donde la persona principalmente mantienen aumentan los niveles de velocidad ahora nosotros mantenemos una sinergia y una coordinación también constante con DGC y mantenemos un control y un monitoreo de estos vehículos principalmente las patanas que en muchas ocasiones utilizan el carril de la izquierda a alta velocidad no mantienen su carril de la derecha nosotros mantenemos controles aparte de esto tenemos también furgones que es donde está nuestro personal instalado y se mantienen constantemente moviéndose monitoreando las incidencias de estos vehículos para mantener el control de la velocidad en la fría ustedes no son represivos vamos a suponer que uno de ustedes detectó que un vehículo viene a gran velocidad ¿qué pasa? si nosotros inmediatamente nos comunicamos con la autoridad de AME que son los encargados de fiscalizar a estas unidades nuestro servicio principalmente es brindar seguridad asistencia y protección a todos los ciudadanos y verificar que ninguno de estos vehículos ocasionen accidentes ni ocasionen siniestros en las vías ya que cuando lamentablemente ocurren nuestro personal altamente capacitado en manejo de incidencia es el primer reponedor de la escena y tiene que responder pero tratamos de que esto no ocurra lamentablemente estos hechos lamentables no ocurran es nuestra principal función doctora Fernández estamos hablando de seguridad vial eso remite a carreteras inmediatamente accidentes de tránsito traumas pero están ustedes preparados o tienen casos frecuentes de otro tipo de eventos médicos que no sean lesiones por accidente un accidente cardiovascular una gente que pueda tomarle la presión a mitad de camino que se sienta mal ¿cómo funciona eso? bien nuestros protocolos de actuación también incluyen la parte del manejo de pacientes clínicos hay ciudadanos que se van dirigiendo hacia sus puntos de destino y usualmente se detienen en las ambulancias o recibimos la alerta de alguna emergencia esos casos clínicos como ya le habíamos significado tenemos médicos a bordo de las unidades de emergencia que tienen su S-cuarto y están calificados para asistir nosotros asistimos con bien usted dice accidentes cerebrovasculares asistencia por condiciones cardíacas hipertensiones diabetes mellitus por ejemplo personas que han cursado con hipoglucemias en las vías nosotros también podemos tenemos la capacidad de responder dentro de las unidades porque contamos con los equipos y como las unidades son transporte vital avanzado medicalizadas pues estos casos nosotros los valoramos los asistimos y si tienen el criterio de traslado pues también los trasladamos a los centros asistenciales de necesidad bueno ya la gente sabe que estamos en víspera de un fin de semana largo la comisión militar y policial del ministerio de obras públicas ha venido aquí también con su equipo con su personal para orientar para informar y hay una cosa que no me he sentido mucho pero que la mayor responsabilidad es de usted la prudencia el comedimiento que no haya exceso de ningún tipo vamos a agradecer la presencia del capitán de navío Manuel Félix José director de la comisión militar y policial y de la teniente de fragata Ana Beatriz Fernández médico que nos hayan acompañado en esta hora de la mañana nosotros vamos a continuar con enfoque matinal señores vamos a pasar a la realidad de la calle porque justamente el McDonald's de la avenida Abraham Lincoln hubo un tiroteo que ha dejado el saldo de una persona muerta Leticia Díaz nuestra periodista se encuentra en vivo para informar que es lo que ocurre que esta obra deriva también en un gran entaponamiento Leticia buenos días hola si buenos días así es como ven nos encontramos en el McDonald's de establecimiento de comida de la avenida Abraham Lincoln en donde pasada las 6 de la mañana ocurrió un enfrentamiento entre dominicanos y venezolanos que dejó un saldo de al menos 3 heridos y una persona muerta entre las personas heridas están un dominicano y un venezolano y una venezolana más bien el dominicano fue identificado como Ariel Ismael Rodríguez y según las primeras investigaciones es un comerciante en tanto que el venezolano es dueño supuestamente de una mina según las investigaciones que hasta el momento aún no han sido confirmadas por la policía nacional el hecho ocurrió cuando los dominicanos llegaron a este establecimiento de comida y se enfrascaron en una discusión con los venezolanos decir además que por el momento hay agentes de la policía nacional que se encuentran investigando e indagando en la zona y también como ven en la parte ya trasera aquí en el área del parqueo hay bastante en ciertos lugares sangre así también destacar que aunque ocurrió el el enfrentamiento todavía no está pues decir cercada el arma el lugar y decir que también hay bastantes personas que están aquí pues viendo y analizando cuál es la situación el establecimiento está cerrado y solamente se ven unos empleados en el área del interior limpiando la zona destacar que también además de agentes de la policía según nos han informado ya dueños del establecimiento estuvieron aquí en la zona nos vamos a acercar un poco para que puedan notar cómo está el área y como ven está totalmente cerrado y destacar repetir que ocurrió ya pasada las 6 de la mañana donde una persona resultó muerta y al menos tres heridos si tienen alguna pregunta en el estudio no agradecer y esperar entonces que dan las investigaciones Leticia muchísimas gracias no está el entaponamiento que nos habían referido televidentes cuando nos hablaban de la noticia ahí está el panorama real presentado por nuestra periodista y hablando entonces de panorama en la calle ahora vamos con los defensores públicos que han incrementado sus quejas en las últimas horas y nos acompaña desde la provincia de Santo Domingo no ha sido aumentado en lo más mínimo pese a que ya tenemos dos años de manera ininterrumpida luchando por la dignidad salarial y por la dignidad laboral en sentido general como defensores públicos es decir que no se aumentó el presupuesto que medidas tomarán entonces a partir de ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos el año pasado primero estamos de manera pacífica a nivel nacional haciendo manifiestos en todos los palacios de justicia todos los defensores públicos hoy estamos con el distrito ya se ha hecho en Moca en San Francisco de Macorís y lo segundo sería si no se obtempera a nuestro llamado y si el gobierno por lo menos no nos da una solución factible entonces vamos a tener que hacer un paro de las labores que realizamos para ver si de esa manera entonces se entiende la función que realiza el defensor público y la importancia de la misma y somos tomados en consideración para un mayor aumento presupuestario ¿Cuántas precariedades es por la que pasa un defensor público? Un defensor público pasa por sin número de precariedades empezando porque tenemos que hacer visitas destacamentales visitas a las victorias que tenemos una carga enorme de trabajo administrativo que por ejemplo en ese distrito judicial un defensor público tiene un promedio de 700 a 1000 casos activos por defensor público porque es una de las demarcaciones más grandes que tenemos en cuanto al espacio la infraestructura muchas veces hasta el trato mismo que recibimos por parte de la institución no es lo adecuado cuando estamos hablando de que somos profesionales del derecho que realizamos siempre una labor una labor con eficacia y calidad entonces entendemos que no es solamente inicia como un llamado a lo que es el aumento de la dignidad salarial porque entendemos que por ahí empieza pero la lucha real de la asociación es por tener una dignidad profesional laboral en todo el sentido de la palabra que los derechos que con tanto ahínco nosotros defendemos para los usuarios pues entonces se nos garanticen y se nos respeten a nosotros como profesionales que somos ¿Usted daría un compás de espera de aproximadamente cuántos días antes de realizar un paro si no le aumentan los salarios? El paro podría estar programándose para diciembre porque el aumento y todo lo que tiene que ver y conlleva con lo que es la partida presupuestaria y el manejo siempre se maneja para esa fecha si en esa fecha no tenemos no digamos que un aumento porque sabemos que no funciona así pero por lo menos una respuesta por parte del gobierno o que nos llamen a sentarnos a la mesa de diálogo y ese tipo de cosas entonces no veremos en la imperiosa necesidad de parar las labores para que se nos escuche para que el sector en sentido general entienda la importancia de un defensor público y que de una vez por todas entiendan que somos funcionarios igual que los jueces igual que los fiscales y que por ende merecemos un trato digno que nos permita vivir en armonía y en paz Muchísimas gracias y ahí ustedes escuchaban las declaraciones y también los reclamos que le hacían al gobierno y al poder judicial algunos defensores públicos esos específicamente ubicados en el Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo también se ha realizado este mismo llamado a nivel del Palacio de Justicia del Distrito Nacional en reclamo de aumentos salariales y también aumento del presupuesto que no se realizó para el año 2019 esa es la información que tengo hasta el momento de esa forma yo retorno con ustedes al estudio Muchísimas gracias Así está este día en actualidad Vamos a una pausa y continuamos con más en Enfoque Matinal Bien, los amigos televidentes fueron enterados bien temprano que el presidente Danilo Medina llegó aproximadamente a las 7 de la mañana a China Popular CDN está ya en el curso del día estaremos informando de la agenda del presidente La cita con Enfoque Matinal será mañana a las 7 que te pasen buen día